Hola, en este vídeo voy a enseñar cómo hacer una clase en Java. Voy a crear un objeto, vamos a crear un proyecto en NetBeam. Aquí hay 7.5. Y luego tenemos activado, hay que activarlo. Le ponemos el nombre clase js, le damos siguiente. Siguiente. Desactivamos todo esto y finish. Vamos a crear un nuevo JavaScript file. Ponemos js. Vamos a finish. Vamos a crear un objeto llamado empleado. Va a tener un nombre y una edad. Y una profesión. Vamos a crear. Vamos a poner lo siguiente. Vamos. Vamos. Vamos a crear un método getter and setter. Vamos. 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 ¡Gracias! 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 Una vez he creado los get, vamos a crear los setters. Lo único que hacemos es copiar esto. Control F. Vamos a poner set. Aquí pongo edad. Aquí pongo edad. Aquí pongo edad. ¡Gracias! Y vamos a crear aquí otro script. Y aquí ya creamos nuestro objeto. Por ejemplo, vamos a poner set. Empleado 1. ¡Gracias! ¡Gracias! Y ahora vamos a imprimir el empleado 1. Para ello vamos a imprimir un atributo del empleado 1. Para ello vamos a poner empleado 1. GetNombre. Ahí. Vale. Le damos a play. Vale. Aquí hay que... Vale. Bueno, si no funciona, lo único que tenemos que hacer... Funciona o no funciona. Instalamos este conector. Añadir excepción. Y nada. Esperamos que se instale nuestro complemento. Bueno. Ya tenemos nuestro complemento aquí instalado. Y aquí tenemos el C de la play. Vale. Vemos que ya aparece... Nuestro nombre de usuario. Y ahora yo agarro. Y... Empleado 1. Le pongo set. Nombre. Y le pongo de nombre. Jonathan. Y ahora... Le hago un alert. Vamos a poner aquí. Veamos que el primero me sale José. Y el segundo me sale Jonathan. Pues nada. Así se crea una clase en Javascript. Esto ha sido todo por el vídeo de hoy. Espero que hayáis aprendido algo. Y hasta la próxima.